Entonces cabros, bienvenidos al primer capítulo de... Fabulous Angela Fashion Fiber Fiber, Fiber, Fiii Jajajajaja ¡Vamos a darle! ¡Mira la guachita rica, bo! Exquisita Oh, elige tu foto de perfil Angela, totalmente, bo Ay, pero también está el Francois Eh, bueno, yo no soy el Francois, así que va a ser eso Eh, elegimos difícil Yo creo que lo voy a poner normal Si lo veo muy fácil, lo ponemos en difícil ¿Les parece? También está la Emily No, la Emily no me personifica Antes en Fabulous Angela ¡Oh! Angela había comenzado un nuevo trabajo Cuando su marido Jomi empezó a actuar de manera sospechosa Ah, esto, chicos Hay un juego que pasa antes que esto Que es como un OVA Lamentablemente solamente está en celulares O al menos yo lo encontré solamente en celulares Bueno, Shizuka, veo que estás usando el VTube Y lo vi en el video Está cool ¡Ay, gracias! Soy una patatata Patatatata Jajaja Bueno, el tema es de que a Angela Al parecer su marido la está engañando A ver ¿Qué más? Resulta que Jimmy estaba engañándola Con la nueva jefa de Angela Junmi Ferra Bastarda Fea Tonta Dice Ella se vengó de ambos Con la ayuda de Sally Y menuda revancha Ah, bueno Le hizo cagar el auto Y a Laura le cagó el pelo Encuentro que a Laura le hizo falta igual un golpe Creo que también le pegó Angela estaba soltera otra vez Oh, dice Justo cuando pensaba que las aguas habían vuelto a su cauce Creo que estoy embarazada ¿Qué? ¿Verdad? Pobrecita ¿O sea, tuvo un bebé? ¿Me estáis hueveando? Yo no me acordaba de esto Uy, qué bebé tan mono Qué cosita tan dulce Qué ricura No hay duda de quién es la madre ¿Tenéis los mismos ojos? Bueno, si tú lo dices Ok Ay, cielito Las cosas serían completamente diferentes Si fueras mi bebé No es su bebé Lo sabía, lo sabía Dice Si la rosa de Guadalupe tiene tanto Ni la rosa de Guadalupe tiene tanto drama No Oh Habría sido muy bonito, ¿sabes? En realidad deberías estar contenta Ya no querría Yo no querría Que Jimmy fuera mi padre Sí, pero aún así ¡Ay, no! Esa es la peor parte Oye, la guagua asesina Bueno, es gigante Pobre de la madre Que tuvo que parirlo Gracias por cuidar del bebé Vaya, cuánto lo siento Coño No te preocupes Changos Asco ¿Qué tal lo llevas, Ángela? Muy bien Todo está perfecto Disculpa, Sally Quería darte las gracias Por darme el trabajo Tienes mucho talento, Ángela Conseguirás lo que te propongas Ya verás ¿Te explico cómo funciona la boutique? No Sí, yo me encargo Muy bien Buena suerte Ok, tenemos esta sensualona Al parecer tiene ¿De qué bandera son los colgantes que tiene puestos? Que tiene ponidos Toma, señora Ah, mira Me encanta porque esta es más moderna ¿Cachai? Esta es como Es táctil la pantalla Ni siquiera usa los botones O sea, no tiene teclado ni nada Es táctil No como la La Emily's Que no la No la veo feo por ello Pero No como la Emily's Que ocupa la misma caja registradora Desde hace, no sé Como 500 años Mira cómo se está maquillando Buweón No, no podí ¿Cómo podí dejar tan asqueroso un lugar Si solamente te estabas pintando los labios? Si, ya sé Que la ratona la tengo que agarrar Ay, la La ángela hace Ick Cuando la agarra Quizás la primera vez También puede ser Pero en serio Todas las personas que vengan a comprar acá Va a ser su primera vez Maquillándose así Como No Cochina, colea Espérate Espérate Pero siento Al menos para mí Creo que está muy fuerte El audio Para ustedes ¿Cómo está? A ver, ahí le bajé Vamos Yosh Yeah Que linda ella Es Cindy ¿Todo listo para el gran fin de semana romántico con Peter? Que ganas Espero que me pida el matrimonio ¿El matrimonio? Ah Me alegro muchísimo por vosotros Pero hoy es noche de chicas en el búho rosa Bueno, aún no me han dado el anillo Lo siento No contéis conmigo Esta futura famosa diseñadora Necesita establecer prioridades Ah, muy bien Muy bien Ven, ven, ven Ella es como que pasa de andar festando Todo el... Blablabla Hola De andar fiesteando Todo el tiempo Porque Porque ella tiene objetivos Ven, cabros Podís ser regia estupenda Incluso te pueden decir hueca Pero, loco Objetivos Hay que tener objetivos Con Chiruari Bien hecho Dice Eso significa que si no estoy aquí trabajando Estaré concentrándome en mis diseños Después de todo El golpe de suerte que necesito No va a aparecer por la puerta ¡Oh, no! ¡Cielo santo! ¡Es ella! ¡Es Trulli! La trola Ah, no El icono más grande de la historia de la moda Está en mi tienda ¡Ah, cosas son! Fabulous Me encanta la voz de Ángela ¡Uh! Mira, mira, mira Las Vegas Ah, me están haciendo una muestra de todos los lugares Vamos a pasar por París ¡Uh! Eso no sé qué era No alcanza a leer ¡Ah, eso tampoco! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Bueno, entonces vamos a darle Este es el normal Ah, al parecer no hay Miren, si se fijan No es como Emily Es que tiene como los bonus así A extra Acá es como que sí o sí Tenés que pasarlo Vamos a darle No mapo Fabulous Fabulous Ah, Fabulous Ah, no Es un cartón Es un cartón Sí Ja, 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 ja Hijo de puta Déjalos en cualquier sitio Yo me encargo Bueno ¿Has oído, Trulli? Están buscando una sucesora Parece que la oportunidad Acaba de llamar a la puerta ¿Qué hay de hacer para participar? Hay que hacer para participar en el programa Supongo que debo montar los carteles para averiguarlo Nah, pues Tengo que montar los carteles ¡Ah, mira! A ver, ¿qué pasa? Si el hijo está... A ver, pero Estoy apretándola ahí ¡Ay, la conchito madre! Ya, sí, sí, ya sé Ya sé No, no quiero comprar ¡Ah! ¿Por qué me haces comer? Odio cuando los juegos para enseñarte Te obligan a gastar tu plata En una hueá que no querí Esto es todo Buena suerte Sí, como sea A ver, esta chiquilla dice Contrata a Cindy para este nivel Cindy se encargará de la caja registradora por ti Nah, no la necesito No necesito a nadie, perras Oh, vaya Creo que empeoró O sea, igual Es muy loca esa cuestión Porque a veces uno O sea, uno siempre tiene que tener los pies en la tierra Nunca andar pensando que Uy, quiero ganarme la lotería Y cuestiones así Esas cuestiones como que No hay que estarlas buscando De una forma desesperada O pensando de que esa es la única forma De que te cumplir tu sueño Y te vaya bien Pero por lo menos O sea No rechazarla cuando aparezca Pero no andarla buscando Yo creo que está bien, Ángela De que ande pensando así De que ella dijera No voy a entrar por esa puerta Mi oportunidad para poder triunfar Porque, claro Podía pasar o no podía pasar Por lo general No pasa eso Entonces Es como Está bueno eso De que ella Aún así Tenga una mente Emprendedora y trabajadora De que No, weón Las cosas no son tan simples Y yo me tengo que esforzar Para ganarme las cosas ¿O qué opinan ustedes? Ustedes son de esos De que andan Se la pasan comprando Imaginándose Comprando los boletos De la lotería Y imaginándose Que se la van a ganar Pero sin hacer nada más Porque No tengo problema Con que ustedes Se compren boletos De la lotería Pero Pero que solamente Los compres pensando De que listo Una cosa tan sencilla Te va a cambiar la vida Totalmente Y te la va a arreglar ¿Cachai? Sin ningún otro tipo De esfuerzo Cuéntenme ¿Qué opinan ustedes? El juego Gasta tus pocos pesitos Para avanzar en el tutorial Yo Pero me gusta Pero no me gusta eso Exacto Así es Quiero comprar otro Cómpralo mierda Me dice el juego Exacto Son bastante cortos La verdad Los niveles Ah, espérate Me falta aquí Y dice Amo a tu personaje Está demasiado chistoso Es que yo soy Una patata chistosa Y simpática Si Con mi mamá Nos imaginamos eso Y nos ponemos A hacer planes De lo que haríamos En el caso De que ganáramos Claro O sea Eso es como Una entretención Algo entretenido Que estoy haciendo En el momento Pero de ahí De que sea Así como Tu razón O tu full objetivo Es como penca ¿No? El problema No es ganar la lotería El problema Es las repercusiones Que acarrearían eso Una vez que se haga La lotería Pero chicos No están entendiendo Mi punto Oh puta madre Dice Oh estos concursos En mi opinión Trulli debería De haberse retirado Hace mucho tiempo Oye Trulli no es la misma De cuando empezó Pero todavía Es un gran símbolo De la moda Es la típica historia De quien nace pobre Y se convierte En millonaria Ha sido mi ídolo De siempre ¿Qué tienes que hacer Para participar En este programa? Diseñar un vestido Que te haga sentir Como nueva Angela Sé que admiras Su historia ¿Pero no deberías Buscar el éxito A tu manera? ¿Crear tu propia empresa Como hizo ella? Seguro Pero no puedo dejar Escapar la oportunidad De ponerme En su piel Eso es verdad ¿Ven? Es como Ella sabe Sabe de las cosas Que tiene que hacer Pero puta Se le presentó Una oportunidad La quiere tomar No creo que esté mal Las oportunidades Hay veces que dicen De que las oportunidades Aparecen solo una vez No estoy del todo De acuerdo con eso Siento de que Más de una vez Aparecen oportunidades ¿Puedo aprender tanto De una pionera Como Trulli? Todos podríamos Eso sí Aparece más de una vez Pero no siempre Es la misma O sea Oportunidades siempre va a haber El tema es que No siempre va a aparecer La misma Entonces tú tienes que saber Así como que Analizar Si esta Si esta la tomo Pierdo algo Pierdo mucho O si esta no la tomo Pierdo algo Pierdo mucho Y así Esperar a que ganes La lotería Hará que Para cuando llegue Tu oportunidad No sepas Qué hacer O cómo usarla Exacto Porque Eres una persona Que no está acostumbrada A tener tanto Porque nunca lucha Por más Entonces por ende Obviamente no vas a Salver utilizar Esa cantidad Puedo aprender Tanto de Trulli Todos podríamos Bueno si está Maravillosa ¿Por qué se retira? Y si era tan listo ¿Por qué se murió? Acabo de notar Acabo de notar El detalle De que afuera Estaba lloviendo Capítulo especial Vamos a darle Yo creo que vamos a hacer Todo este capítulo Así enterito Y ¿Cómo se llama? Y después pasaremos Así algún cambio Algo así Creo que no voy a comprar Bueno A comprar esto Quizás No Una recomendación En este tipo de juegos No gasten nada El primer capítulo A ver A ver A ver A ver Dulce caramelo Purpurina glamurosa Rosa fabuloso Ay Qué difícil A ver Está bien matón El del medio Pero me gusta Harto el color Del costado Izquierdo Este El caramelo No No me gusta El estilo arcoiris O sea En un solo Tipo de ropa O sea Si tú te pones Como varias Varios objetos De varios colores Distintos Ahí está bien Pero Así como Una sola prenda Tipo arcoiris No me gusta Al menos No me gusta Usarla Sé que a otras personas Les quedan A ver Ya Este Porque se asemeja Un poco más Al rojo Pero Estoy igualmente indignada A ver Ok Tengo que escribirlo Ah no No tengo que hacer nada Todavía Ok Ok Eso también es admirable Que la chica Sigue bueno Trabajando tal cual A mí al menos Me Me gusta Harto O sea Puedo trabajar Y hacer lo que estoy Queriendo hacer Al mismo tiempo Pero Es cansador La verdad es que es cansador Es agotador Pero En efecto Es como Varias veces me dicen De que Hoy descansa un poco más No te llenís tanto de pega Hay cuestiones así Y es loco Loco Estoy Estoy en un momento Revolucionario Estoy en un momento De oportunidades No me pidas Que me calme Quizás Apóyame A la hora de Hagamos No sé Si necesito un descansito Juega conmigo Escúchame O algo así Si es que quieres ayudar Si realmente no quieres aportar nada No me digas nada No pasa nada Es como que O dime sigue así Y ya está No afecta No afecta El que tú me digas O no me digas Que me apoya Y cosas así No va a afectar Yo voy a darlo todo Porque yo sé que mis furritos Van a apreciar Todo el esfuerzo Que estoy haciendo Porque no tienen ni idea Ay Dios mío Es como termino una weá O no alcanzo ni a terminarla Ya estoy ideando otra Cabro Solamente por ustedes Por ustedes Ay también Les voy a hacer un anuncio Fenomenal ya Oh weón Las cosas Las cosas Es maravilloso Trabajar de esta manera Así como llenarme de cuestiones Porque cuando empiezo a ver los frutos Yo digo Toda esta weá Vale la pena Conchetumare Todo vale la pena Esto no es No es como que estoy perdiendo el tiempo Yo con esto No Yo sé Yo estoy viendo mis frutos Y estoy viendo de que la cosa Va bien Los quiero Los adoro Y voy a ponerle pausa Porque se me secó la garganta Voy a tomar agua Ahora si Te ves linda Ay si se que soy linda Te amamos Potashu Potashu Con Uhhh Por qué son así Es como si te llamaras Benjamín Y yo le dijera Eh Benjamón Ven Oye Benjamón Ven para acá Benjamón No po Si no es así A menos que sea con cariño Porque por ejemplo El Ginny En realidad Es un diminutivo De su nombre Entonces yo en vez de hacer eso Yo agarré esas letritas Y le digo Ginny De cariño Y él lo aceptó Porque le gustó Y si le gusta Está bien O no Me diste hambre Pero si tomé agua Ah Por el Benjamón Por el Benjamón Chale Changos Jamón Rico Jamón Puta Le estaba explicando algo Y solamente escucharon Jamón Son terribles Son terribles Ustedes Pégale tía Pégale en la cara Ya lo haré Ya lo haré Dice Entonces ¿Por qué se retira Trulli? Pues Ring Un momento Por favor Hola Ginny No Jenny Jenny Hola Jenny No No estoy haciendo Nada importante Te estoy oyendo Además Siempre tengo tiempo Para mis amigas Nos vemos después Ahí no le dijo Nada más Señorita Necesito su ayuda No es ese Magic Max Magic Max Nadie Ha oído Hablar de él En años Hay quien piensa Que ni siquiera Es una persona De carne y hueso En serio Es como un veterano Sensualon Es un sugar daddy Es un buen comienzo Pero haz magia De verdad A ver ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Qué choro! Va He visto mejores actuaciones Y se fueron Y se fueron No mames Y se fueron ¿Qué choro? No le importó Señorita Necesito impresionar Imperiosamente La fragancia Perfecta Para mi cita De esta noche Vale Echa un vistazo Por la tienda Y dime Si necesitas algo Bien 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 Y se fue La jefa Es que igual ¿Qué más iba a decir? ¿Qué más iba a decir? Oye Nada No iba a decir nada Conchito Toma Ah verdad Que este hueón Está buscando Fragancias Si hueona Maquillate los ojos También con el labial Por si para eso es Perdón Perdón Pido disculpas Mira esta otra hueona Mira esta otra hueona Con lento y todo Con lento y todo Con chito madre Con lento y todo Eso Ráguete la cara Ráguete la cara ¿Dónde está El bicho feo? Ahí está Me quise poner la cara ¿Ustedes qué opinan De los locales En los que viene Incluido El tema del papel De regalo Y los que no Yo encuentro De que es algo bonito De que puta Algo tan barato Que un papel de regalo Y sobre todo Si es una cuestión De joyería Que ocupáis la nada Que sea como un plus Que te lo den gratis No sé Qué opinan ustedes A mí me gusta Porque no sé Cómo doblarlos Amén Bien dicho Dice Es que no se No se está Rayando la cara A posta Se está Haciéndose La uniceja Falsa Que tiene Ah puta Madre Bueno Ahí hay por lo menos Weona Pero por qué tan abajo Si los ojos están arriba Ok No hay caso No hay caso Con estas chicas No se puede Parece que voy a tener Que hacerle un Voy a tener que buscarle Uno de estos tutoriales Para maquillarse Yo también quiero A ver Toma A ver Maquillate Mira Es en los ojos Ni siquiera en los ojos En las pestañas Las pestañas Culia Las pestañas Bueno ya pico A mi me gusta Porque no se Como doblarlos Vaya Eso ya me lo había dicho Que andan Pugos conversadores Hoy día Cabro Será porque Están preparando Porque hoy día Vamos a hacer Un directo Largo Si es por eso Los quiero Thank you Cool Oye Tenía que limpiarlo No Tenía que limpiarlo Changos Que oco chino No Esta vez Que oco chino Pensé que daban el tiempo Ah esa es la mía O no Me encanta su luna Al lado del labio Weón es tan bonito Ah Jenny Ya casi He terminado Esta colonia No tiene Paragón Parangón Estaré por siempre Agradecido Ah Ey Tú eres Jenny García La chica del tiempo Del canal 6 Verdad Oh No me irás a echar La culpa De la lluvia No Por supuesto Que no Soy tu admirador Número 1 Me encanta Como concluyes El informe Del tiempo Espera un momento Ah si Todos queremos Felicidad Y nadie Quiere enfermedad Pero un arcoiris No ves Ah Pero un arcoiris No ves Si un poco De lluvia Sin un poco De lluvia Caer Esto Un paraguas Por favor Por eso No ¿Cuál es tu título Como docente? ¿A quién le dice? Continuar Pucha bro Quedaste de Perkin Bueno Hasta ahora No necesito Nada más Así que Lo dejamos Ahí Jugar Si lo aprieto Al parecer No Oh no Ay mira Se limpia la cara Se limpia la cara Por haber sudado Si es tan top Es tan top Weon Exacto Nada de brillo En la cara Por gracitud Ni nada De eso Weon Muy bien A ver Que más hay Antes muerta Que indecente Amén Amén Cuchito mare Tome Mi niña Este perfume Va perfecto Con tu cutería A ver Que más Antes muerto Que no tomar café Pero ¿Por qué Yo Bien Ya lo hice Ya moví la caja Culia Toma mija Este va Perfecto Con Tus delirios De De loca Se llama Enfermis Culiatis Ok no Ya Clienta ¿Es porque soy negra? No Ella no es negra Weon O a eso Bueno Supongo que Eso le llaman así Hola buenas Hola Skelly Skelly Suena como Skelly Perdón Soy A mi me botaron De la Me botaron Me caí de la cama Cuando era chica Bueno tú Maquillate Como enferma Como te gusta A lo payaso A lo bien Payasa ¿Qué me dicen? Allá Allá apareció El aviso De que si quieres Interactuar con Cositas mías En vivo Ahí Pueden darle Ese link Y pueden Comprar cofres Son De un dólar En adelante Así es Como Muy poquito Y con eso Ya pueden participar En los sorteos Que van a ver Aprovechen cabro Se pueden ganar Cosas demasiado Geniales Solo por hoy Viernes 28 Del 5 No me es el mes Que me dice Ay amigo No se hay nada Se me corrió El maquillaje Un weona Por la chucha Me encanta Me encanta Ella Bien 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 Vamos Oh no ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me encanta Su estilo Yo haría una Océ Con los colores De ella Que bonito ¿Qué? ¿Peter Aún no se ha Declarado? No Bueno No queremos Casarnos Si no es una Boda De ensueño Una boda Mágica De cuento De hadas Solo te casas Una vez Y queremos Que la boda Sea perfecta En realidad Cariño La verdad Es que hay muchas Personas Que se casan Más de una vez Ya el casorio Ya no es Solamente una vez Pero entiendo Entiendo tu punto La idea La idea Es solo casarse Una vez Baby Golpea la mesa Es que está en regia La tía regia Por la chucha Weón Se da cuenta Que se hizo cagar La mano Al golpear la mesa Ouch Que son tontos Una recepción Con champán Y ostras Buah No me gustan Las ostras Son repugnantes Oye ¿Qué te parece Si te hago El vestido De novia En cuanto termine Mi diseño Para Trully Oh Oh Angela No sé Cómo Agradecértelo Todo el agradecimiento Que necesito Es veros A los dos casados Que linda Que es Anda Tengo que abrir La puerta Ok Si quizás Ahora La cosa Este un poco Más chunga Ah pero Todavía no tengo Ni para esto Bien Perfecto Estamos bien Vamos a darle Si yo puedo Yo puedo sola Que wea Oh no Entraron muchas Toma Toma Ay no Esto 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 Aquí Esto Aquí Esto Ahí Esto Este Ahí Ahí Ya Apúrate 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 Concha de tu madre No 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 huachita No se enoje No se enoje Si usted es muy bonita Y cuando se enoja Se puede ver fea No pa' qué Pa' qué Pa' qué Apúrate 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 Se van a enojarse 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 Entraron de golpe Si entraron todas Huevón Pero Por qué Se van a enojar Las de atrás Huevón Ahí está Listo Soy vaca Soy vaca Si yo me la puedo Yo me la puedo No se preocupen No hace falta Que ustedes Se compliquen Soy perfecta Ya lo sé Recién caché Que la caja Que hay ahí Es una caja De perfume Voy a tener que hacer Algo con eso Porque se demora Porque se demora demasiado Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer Algo en especial Dice Estoy por acumular Doscientos mil puntos Doscientos mil puntos En la caja Conchito Mareno Ahora sí Bien Bien Por mientras que llega Gente mejor Dice Cuando el perfume Viene en caja De cartón En vez de Plástico vidrio La verdad es que Muchas veces Viene en caja No es algo raro Que un perfume Venga Ahora sí Te refieres a Que el empaque Sea así O que el perfume Mismo viene En una hueá De cartón Ahí sí te creo Porque es como Si fuera Una caja de leche No Qué horrible Creo que nunca En mi vida He visto Un perfume Que venga En caja de cartón Yo al menos No lo aceptaría jamás Ya me había asustado Eh otra amiga Qué linda la chaqueta Qué lindo el otaco Ya Creo que es una gran idea Que vayas a ese programa Pero tú eres muy auténtica No durarán No durarás Mucho tiempo En esa Con esas arpías Ya veremos Mientras tanto Me quedan dos días Para acabar Mi diseño ¡Epa! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal está Mi agente de policía favorito? Ah verdad Este loco Creo que le ayudó En una cuestión En... En el capítulo anterior Es una lata Que no lo pudiera jugar Weon O que no lo pueda jugar Así en vivo Bien gracias Yo pensaba Por... Yo pasaba por el barrio Me alegra saber Que te encuentras mejor Ah Por la patita Verdad Ya sabes lo que dicen Ir de compras Ayuda a sanar Un corazón roto Ah No Era el corazón roto Chale Eso Y un amable agente De policía Jejeje Oh Antes de que te vayas Kitty Dentro de poco Es el cumpleaños Es el cumpleaños De Virginia Aún tenemos Que organizarlo De la gente De policía McMuffin ¡Ostras! Se me olvidó Llamarle Oh Chale Agente de policía McMuffin Estáis de broma ¿No? Jejeje 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 Que me gusta Que ya puede ser Mala No es como Como la La Emily Que la Emily Es como Oh soy tan buena Y nunca haría algo malo Por la gente No, no Ni siquiera drama Cabro Ni siquiera drama Es como La mina Puede ser mala Y eso es lo importante Lo mejor En un personaje Siempre son los defectos Los defectos Son lo que hacen De que sea especial Para que tengan claro Cabro Siempre que creen Un personaje Tienen que crearle Algún tipo de efecto Porque eso es lo que Lo hace interesante Lo hace entretenido Ah Ya Dice Esto Dice La caja de organización De joya Hará que los artículos Se pongan más rápido Esto es lo que diría yo ¿Qué? Ah Tengo que empezar A trabajar en el vestido Oh no Jejeje Lo que faltaba Bueno Soy pendeja Más encima Porque agarré uno Que no hay que ver Nakenbaker Ah Ah Me lo vais La caja Me va pidiendo Que tengo que guardar Bien Uh Ya esa voy a estar Cabros Bienvenido Lo que pasa es que Acá hay tanta Tecnología Cabro Que La caja Ahora es Automática Es como un robot ¿Cachai? Y entonces Nada pues me pide Las weas Ella Por favor Inserte en la caja Tal cosa Es así Ah Pero eran poquitos Pensé que iban a ser más Dale ¿Tienes? Ah Vale Hay que me dice Por la chuja De lo peor Es que me imaginé la escena Emily, yo no dañaría a ese pobre ser, Angela ¿Quieres que te apuñale? ¡Cochito marino! ¿A ustedes les gusta ir de compras? A mi me encanta pero me encanta cuando tengo el dinero así y puedo ir tranquila porque si voy así y me dicen vamos a comprarte tal cosa y la persona tiene que estar con cara de poto así, esperándome y cuestiones así, ahí ya no es entretenido porque sabes de que luego te van a reclamar, que te demoráis te van a mirar feo o de repente le decís, uy, entremos a otra tienda y te van a mirar feo de vuelta eso no es entretenido no es para nada entretenido es entretenido cuando sabes de que primero que nada la plata es tuya porque así sabes cuánto tienes y todo el asunto así como que cuánto puedes gastar puedes milonear todo lo que quieras creo que la verdad es que disfruto mucho más el ir de compras sola porque al menos las veces que he ido a comprarme ropa yo solita es mucho más entretenido ah, no, 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 espérate, espérate, espérate sí, sí, sí he ido yo con una persona que sí, sí me ha apañado a la hora de ir a comprarme cosas tía, me llevas de compras ya pero te portáis bien y no me añose ahí, weón si me empezáis a pedir comida mientras me estoy probando alguna wea te saco la chucha enfrente de todo, me importa un pico a mí me gustaba vitrinear y cotizar lo que ando buscando entre varias tiendas para después decidir y comprar definitivamente claro, eso está bien por ejemplo, me gusta ir a páginas web de compras y marcar cosas que quiero para comprarlas en un futuro o sea, yo me refiero a ir de compras no comprar por internet chisu, cómprame un helado, listo ahí hay una que ya cagó dice, madre mía ángela, nunca adivinarás quién está aquí y ella quién es ah, parece que es la maraca es ella es ella tanto el angelito como la la wea buena no tenía que verlo con mis propios ojos la futura diseñadora de modas trabajando en una boutique de Sally ¿qué quieres, Junmi? solo saber que todo va bien por el mundo que tu talento para la moda te ha traído aquí mientras mi nombre está en en la mejor boutique de la ciudad oh, Junmi en la tercera planta hay una oferta de extensiones de cabello la dejó pelada pobrecita nunca ganarás ese concurso perra hashtag perra ah, chucha ahora encima hay que darle estas cuestiones ah, no tengo que hacer nada más parece ¿qué juego es ese? se ve interesante y lo es ¿te vas a maquillar con el paraguas y con los aretes? sí en efecto eso iba a ser espérate, espérate tengo que leer esto perra calva nadie te quiere mátate hashtag perra calva nadie te quiere mátate te quiero yo ¿qué juego es? se ve interesante es un juego parecido al estilo de Emily solamente que esta es la hermana es la hermana menor de Emily y esta tiene que ver con diseño de moda y es mucho más macabra malvada y es bacán por eso mismo me dice oh, genial me gustaron este tipo de juegos que bueno por ahora estamos así calmaditos luego ya vamos a empezar a hacer cositas más shorty en el directo don't worry be happy por cierto les aviso de que en algún momento de este día vamos a jugar también al tema de Ponytown porque voy a anunciar cositas nuevas que hay en ese lugar y se ve short quiero pasear ahí con mis furros hola ya llegué a ver la patata más kawaii del mundo aquí estoy aquí estoy mírame acá estoy mándame mándame una galleta me gustan de limón linda me pone ay si soy linda mira hermosa perfecto chisu después de que termine este directo cuánto demorará para el siguiente es de corrío para ver si alcanzo a comprarme algo para comer es de corrío pero pero yo puedo dar así como un si quieren yo también doy un break por ejemplo de repente puedo dar un ratito porque yo también tengo que ir a buscar mi comida y mientras como podría dar una cantidad de tiempo para que ustedes también se vayan a comer algo o para que se vayan a buscar algo para comer en durante hemos ya aaaah jeje al menos yo tengo algunas ideas de que es lo que vamos a trabajar hoy día que vamos a hacer me llama la atención como no me han trolleado para nada en este directo yo creo que es porque realmente estaban esperando este juego yo sé de que el job al menos lo estaba esperando con muchas ansias así que supongo que por eso se ha abstenido se abstiene de hacerme algún tipo de trolleo porque como que quiere puro verlo y lo entiendo totalmente se respeta como una patata ustedes también son cute los quiero mucho tengo un paquete de galletas frac para aguantar esta maratón ay no te preocupes yo te voy a dar tiempo acá que dice la maraca la maraca volvió cabros la maraca la maraca ah no sabes que querida Angie Angie me llamo Angela conchetumare es como cuando me dicen Shizuka fea culia creo que voy a participar en el concurso y pienso ganarlo oh pobre Angela como te sentirás al haber perdido a tu marido y tu trabajo ideal frente a mi wow cuanto puedo cuanto puedo aprender de ella ah por malvada contrólate Angela tu vales mucho más sabes que solo queda un día para como lo dice Trully crear un estilo que haga sentir a una mujer como nueva chao Angela nos vemos en la tele voy a ganar ese concurso te enterarás y cuando lo haga por fin conocerás la verdadera Angela mira como está de roja me encanta enójate conchetumare necesito acabar mi vestido pronto le mando le mando una caja de galletas con una nota que dice para la patata más kawaii del mundo me llegaron galletas cabro nomás faltó que terminara con una perra para repatarlo exacto pero ustedes saben todos sabemos que lo pensó lo tenemos claro lol tienes ángeles como el cronk exacto de hecho voy a hacerme yo ya hice tengo a la venta un york shatterhill que es de eso creo que me voy a hacer la versión mía o a la ángela podría ser a la ángela en versión ya sé lo que voy a hacer va a ser la ángela en versión furra y la la diablita voy a ser yo ahí voy a ver quién va a ser el angelito pero la la diablita tengo que ser yo weón me gusta me gusta qué animal sería la ángela buena pregunta después podríamos hacer como una una votación a ver o concurso o sorteo cualquiera de las dos pues cabros tú sabéis de que se pueden hacer incluso las dos un día también voy a dibujar gente en forma chiquita pero sí voy a dibujar gente técnicamente se va a ganar un dibujo todas las personas que hoy día compren cofre a ver este dice a luchar por ser el ángel exacto yo después de este juego los compro que lindo que lindo en el break porque vamos a tener un break después de esto yo creo para tomar agüita para refrescarse porque al menos acá está haciendo calor loco hoy día tiene que ser calor eh el vestido yo creo que lo que es que se ha no No, 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 no. No, a ver, espérate. Voy a hacer esto. Se los paso y sigo terminando. Mientras tanto. ¡Ah, ya va, ya va, ya va, ya va! Ya va, ya voy, ya voy. Ya voy, baby. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. ¡Va! Listo, ya. ¡Lo logré, lo logré! Breakdowns, un breakdown. Comienza a bailar. Eso. Un truco. No atiendas a las clientas y solo ocúpate del vestido. Así tienes tiempo extra para el tema del reloj. Es que en realidad me volé porque estaba hablando con ustedes. Creo que ese fue en realidad mi error. Qué terrible, ¿no? Qué pena. Tiene tanto talento. Parece que el talento no lo es todo. Aún es joven. Ya encontrará la manera. Ya no es tan joven, créeme. Siempre hablando sobre sus grandes sueños mientras desperdicia su vida trabajando aquí. Tranquila, Ángela. ¿A quién le importa lo que piensen? ¿Estás de broma? ¡La vamos a armar! Sabéis que me lo podéis decir a la cara, ¿verdad? ¿Con qué derecho me juzgáis? De todas maneras. Para tu información estábamos hablando de mi hija, Bailey. ¡Qué grosera! ¡Ah, sí! ¡Claro! Tu hija, Bailey. Dile que apunte hacia lo más alto. ¡Pobrecita, no! ¡Pobrecita! A ver, esta vez sí, ayúdame tú. Ahí está. Pero trabaja, púzculia. ¿Qué es tu madre? Yo acá limpiando como enferma. Ah, ya entendí. Dice, está muy acostumbrada a ser criticada. Angie, lo siento. Era la costumbre. Sí, amén. Me di cuenta. ¡F! ¡F! Claro, pues si necesitaba yo un café para maquillarte, se me había olvidado a mí esa parte, pú. ¡Dani! Ah, F, lo siento, la costumbre. ¡Cool! Me encanta como está muy tranquila limpiando. Ven, chicos, ustedes pueden andar limpiando piso, andar limpiando un montón de cuestiones, pero si lo hacen con dignidad y con tanto glamour como ella, mira, la apostopísima, hasta cuando está trapeando, pú, conche de tu madre. Aprendan por la mierda, aprendan, aprendan. Aprendanle a la Ángela, weón, porque puta que es bacán esta mina. Se ve topísima limpiando, pú, weón. Díganme cuántos de ustedes se ven topísimos cuando están limpiando. Nadie se ve topísima. ¡Nadie! Dice, solo si tengo música mientras limpio. ¡Ay, oye! Mucho glamour, baby. ¡Ay, se me olvidó esa parte! ¡Cool! Me dice, hola, Chisudonita. ¡Hola! ¿Cómo estás, Walo Red Panda? Dice, dice, bueno, a lo mejor se echa el café a la cara para que... ¡Ay, está trabajando solo el toque final! Bien, mientras le pone el toque final, lo leo. Esto, estoy mirando más a la patata que el propio directo. ¡Ay, qué son lindos! ¡Qué hermoso! Espérense, denme un momento. Estoy esperando una comida, entonces... Me acaba de llegar un mensaje del internet. Lo voy a leer después. Me subió en la moral. Ahora que lo pienso, sería genial que en la vida real fuera tan fácil y relajante tratar con los clientes. ¡Amén! ¡Amén! Yo también lo he hecho. ¡Eso es! ¡Qué cansada estoy! ¡No, no! ¡No me puedo dormir! ¡Tengo que...! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cacha! ¡Tiene la tremenda foto de ella! ¡Esto, esto no es ego, cabro! ¡Esto no es ego! Y encima le tiene una lucecita, vos. Ahí está la Ángela. Digo, ahí... ¡Hueón! No sé quién es esa cara, pero esa... Al menos su sobrina. Y luego acá tiene a su hermana. No tiene a sus papás. No tiene a alguien que ame, ¿cachai? No tiene a su abuelo. ¡Nada más! ¡Nada más! Solo a su hermana, ¿cachai? Ahí, ya. Y a su sobrina. Buenísimo. ¡Ay, de mí me he quedado dormida! ¡El concurso! Menos mal que se acordó de ir a buscarlo. No se bañó, pobrecita. O sea, creo que lo he hecho. Creo que lo he hecho. Esa weá de salir corriendo así nomás y no te podías ni bañar, no te podías arreglar ni una weá. No tiene papas. No hay papas. Oh, no. Estar toda la noche en vela tiene consecuencias. Asegúrate de que Ángela permanezca despierta. Chucha. Estamos cagados. ¿Para qué bañarse si huele a éxito? ¡Amén, hermano! ¡Amén! ¿Ángela? Ay, vino bajo la lluvia y vino sequita. Ojo. Corrió tan rápido que llegó sequita. Oh, no. El concurso. Lo olvidé completamente. Hoy es la fecha límite. Has hecho... ¡Lo conseguí! He diseñado algo que me gusta un montón. Me alegro tanto por ti, Ángela. Imagínate si ganas cómo va a cambiar tu vida. ¿Ángela? Solo intenta estar despierta durante tu turno, ¿vale? Bien, creo que... No, jugar no más. Parece que si me quedo muy tranquila... Seguramente le empieza a dar sueño... Así que por ahora voy a andar caminando para todos lados. ¡Ah! O sea, la minita que había contratado... ¿No la puedo contratar de vuelta? Carajo. Ah, tengo que tener el café en mano. Ya, lo voy a tener en mano. Chica lista. ¡Mira, Joa! Es como tú. ¡Ah! ¡Col! 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 ¡Sharp! ¡Deme un momento! ¡Un momentini, peguillini! Ya está Vamos a darle Era momento mensaje Ah Oh, cacharon, cacharon Hueón, hueón, volé Volé, eso fue épico Eso fue épico Te va a funar por sobre explotar A Ángela, pero Ángela Entré a Regia, hueón, ella se sobreexplota Sola, no hace falta Ella no necesita a nadie que venga y la sobreexplote, hueón Creo que voy a tener dos por si acaso Ah, qué fácil es esto Solamente me falta uno más encima Al otro lado Soy tan vagán como Ángela, hueón Este es mi juego Bien Oli, dice el Narbu Narbu, papacito de Skye, ha llegado Ha llegado Hola Me encanta como se maquillan Poniéndose Bueno, poniéndose arete Es como que yo me paso el arete por la cara El café le da podrés como volar a lo Michael Jackson Uh, cabros, cabros, cabros Se viene, se viene, se viene A ver Esto es tan emocionante Te va a elegir Ángela Estoy segura No metamos demasiada presión Será mejor que elijas Elijas a Ángela Si sabes lo que te conviene Diva Oh yeah Silencio Me complace anunciar que las personas seleccionadas para participar en el programa son Primero Lori de Nueva York Quien aporta un toque cosmopolitan Bruna de Río de Janeiro Viola de Italia Yuna de Japón Celine de París, Francia Y por último Aunque no por ello menos importante Oh, que son culeados Nooo Bastardos No Pero no A ver, a ver, a ver Calmao, calmao, calmao Que no pate al cúnico Que no pate al cúnico Ahí viene la última Oh, por favor Que sea Ángela Y la última concursante es Victoria de Alabama Estados Unidos Ah Lo siento mucho, Ángela Tienes mucho talento, Ángela Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas Sí, el talento no lo es todo Lo más importante es la audiencia Bueno Eso es todo, supongo Ay, no No Conchetumare Vayan a buscar los machetes, weón Vamos a cortar cabezas ahora Como osan Miren, miren Hicieron que se le corriera el maquillaje Conchetumare Estaré bien En serio De verdad Si no vienes a trabajar mañana Lo entenderé No, no Alguien tiene que tirar Todos esos carteles A la basura Oh Qué buen culo Tenía la pelirroja ¿Se dieron cuenta? Perdón Perdón, Ángela Estamos contigo ¿Será que el conjunto que elegí Era feo? Puta la weá En realidad el tema era sentirse como nueva Debí haber elegido el vestido celeste O ¿Quieres el mío? ¿El mío qué? Bueno Mira ahí, pa' qué Espere No, pa' qué No, pa' qué Puede weá ¿Qué es eso? Oh Voy por mi hacha Que el Que el Que el Narg traiga esperanza La vamos a necesitar Qué rabia, weón Apuesto que los otros diseños Eran una caca, weón Me lo espero Bueno, ahí les voy Mátalos a todos Maldito Mátalos a todos Estoy pendeja El Diego, el Diego los quiere matar a todos Muy bien, muy bien El Diego está con nosotros, cabro Vayan a buscar a los Los polerones con mangas Que tengan un cuchillo Para matar gente A lo hace sin script Me imagino La que perdió Esos bastardos Me engañaron Sí Esos bastardos Me engañaron Aquí queridos paraguas De distintos colores Mierda Cool Se dice ahí Uno es para mí Y el otro es Para mí también No Carajo ¿Qué dice? Es matar Me mintieron Al primero que vea Lo voy a hacer sasa No sé qué es lo que es sasa Pero ojalá que sea algo malvado Yeah Vengo llegando al canal Y ya siento que me he estafado Porque la prota Perdió el concurso Creo que Era la prota No sé Si era la prota Bobby Dime Trulí querida ¿Qué puedo hacer por ti? Acabo de dar De tener Una idea Realmente maravillosa ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunto A la gente le encantan Los comodines Voy a añadir un número Mágico Siete Pero Trulí Seis concursantes Son más que suficientes El equipo tiene que Yumi O la otra opción Ángela Este es terriblemente Corto Si está segura ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? Ah La van a elegir La van a elegir La van a elegir La van a elegir No a la maraca No a la maraca No a la maraca Que pierda Maraca culada Trulí Que sean siete Conchetumare No a la maraca Pongan la canción así Eh 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 No a la maraca No a la maraca Culia Yay Ya Nadie Nada tiene sentido ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bueno Si necesitas ponerte A hacer algo Quizás podrías terminar El boceto De mi vestido de novia Oh No sé Igual podrías ponerte A trabajar Son malditas Weón Aria asegurada Recibido ¿Puedo ayudaros En algo? Trulí Desea hablar Con usted Señorita Vendrá Cuando acabe Su turno ¡Ah! ¡Sí! La eligieron No eligieron A la maraca No eligieron A la maraca Por maraca Puta Mano ¿Qué van a venir? Chucha A la música Algo asi Qué van a venir Algo No salió El ratón Lo más no salió he sido No salió no salió Más fácil a la hora de encontrarlo. ¡Oh, alcancé! Me asusté. Por un momento me asusté. ¿Y por qué me pide weas él? De repente me quedo callada porque me meto de mucho. No, mira, me ha culeado. ¿Cómo me va a pedir algo también? ¿Por qué me pedí un rímel para las pestañas? Voy a un raro. Potensio concentrado. ¡Esa! Realmente. Me pica el ojito. Hay que diluirlo. ¿Qué? Me encanta que los weones dicen te van a venir a buscar. Por mientras danos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. ¿Por qué te tengo que pasar cuestiones? Explícame eso, por favor. Porque yo no lo entiendo. Más te vale que estés pagando, weón. Que hace rato que veo de... O sea, el weón no ha apagado en ningún momento. El que seas una persona famosa no significa que automáticamente... O conocida. No significa que automáticamente puedas tener cosas gratis de todos los lugares en los que vayas y no me vengas con weón. Y ahora apagame, conchito mare. Es fácil, Potatoes, porque sí. Que va a tardar, doña. Acá dice... Guardaespaldas, disculpa. Quisiera un delineador, un collar, un paraguas y un café. Son para mi esposa que me acabo de imaginar. Buenísimo. Buenísimo. Ok, ok, ok Se viene, se viene ¿Me lo he perdido? Dijeron que se presentaría aquí A cualquier momento ¡No me lo creo! ¡Qué linda que es! Me pregunto qué querrá Relájate, respira Pasó por la lluvia Ese pelo ¿Tru-tru-truly? La misma que viste y calza Tú debes de ser Ángela Tuli, estoy tan nerviosa Haría lo que fuera por ser la nueva tú Casualmente, esa es la razón por la que he venido Te quiero en el programa como una concursante, comodín ¡Yo! ¡En el programa! Nos vemos en Tokio, querida Código rojo, código rojo El ave del paraíso se pone en marcha Ah, y un consejo, cariño Es mejor fracasar como tú misma que triunfar intentando imitar a alguien ¿Qué? ¡Que alguien me pellizque, por favor! ¿Eh? Ah, el arcoiris Pero el arcoiris Ah, pero el arcoiris, ¿no ves? Si un poco de lluvia Sin un poco de lluvia caer Hoy, segunda vez que lo leo como el orto Bueno, despídanme Parece que alguien ya tiene su arcoiris ¡Ya! ¡Eh! La cabra sí se va al programa Con conchetumare Mira, y nos faltan dos nomás, loco Dos nomás Tengo calor Hace calor Dice Creo que se refería a la maraca Solo copió un diseño en vez de ser original Oh, amen Dice Le dijo que fuera auténtica para que no se arrepienta ¡Oh! No, culia No soy Ángela Soy Francesca La máquina más veloz del toto de Italia Ni frío Conchetumare We We Ángela, ¿qué haces aquí esta máquina de coser? ¿Qué haces aquí? Ah, perdón ¿Qué haces aquí esta máquina de coser? Oh, es para el concurso Necesito preparar una colección de vestidos para mostrar No te importan, ¿no? Sin problema Solo asegúrate de atender también a tus clientas Vale ¿Saben qué? Hay que decir algo muy importante Esa jefa Esa jefa Se ganó realmente el premio a jefa del año, weón Porque es como Es cierto En ocasiones le decía Ya, pero ocúpate de tu trabajo Está bien Porque ella quiere que se ocupe de su trabajo O sea, para eso Para eso es que la contrataron Así que está bien Pero al mismo tiempo La weona Le permite De que avance con su sueño Es como muy lindo, weón De verdad es muy lindo Me parece adorable Dice No sé, weona Lady Gaga Clientas ¿Cuáles clientas? Las clientas que tengo que atender Puff Baby Viste que si no me matan ¿Qué me dice? Opino que la celebridad se parece a un pavo real en Furry Oh, cierto Podría hacerla en versión pavo real a la mala Ah, no Pues verdad que esa no es mala Soy weona Duh Alguien critica a la patata kawaii Y yo automáticamente Le llego con mi navaja Y el cuchillo De Te acuchillo Te acuchillo Y te acuchillo Ah, que lindo Es tan dulce Cuando matan gente Por mí Me hace pensar Que matarían gente Por mí Ah Es tan dulce Se está maquillando con el café Que cabrón Me dicen Fuera quedado mejor Entra cuchillo Y sale tripas Entra cuchillo Sale las tripas ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? Weón No veo el ratón No puedo encontrar el ratón ¡Amazing! Ups No conseguí todas las estrellas Chale Lo haré detrás de cámaras No es necesario Buena suerte Ángela No te olvides De cuáles son tus raíces Gracias Silly Me has ayudado mucho Ni lo menciones Y si algo sale mal Aquí siempre habrá Un sitio para ti Y si ganas Podrías darle tu trabajo A Trulli ¡Pensi! Chale No fui perfecta esta vez Perdónenme ¿Me perdonan? No sé si Ángela Sería un zorro O un tigre Porque el tigre Sería orgulloso Y el zorro es astuto Y siempre va a su bola ¿Y qué tal un zorro tigre? Corta Corta Suficiente Te perdono ¡Epa! 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 ¡Esa caminada! Konichiwa Honorables clientas ¿Puedo ayudarles en algo? ¿Por qué se enojaron? ¡Hola weona! ¡Pesada! ¡Caray Tokio! Tengo que llamar a Emily Hemos estado recibiendo De momento ¡Ah no! Ya Sigue aceptándolo Sin ningún problema La clienta Digo La dueña La jefa ¡Vacar! ¡Cool! ¡Felicidades Angela! ¡Ah le están dando felicitaciones! ¡Me he enterado! ¡Cool! Justo ¿Qué me dicen? Dice Me gustaría ver esta historia Pero con personajes masculinos En vez de ¡Uuuh! Interesante Propuesta Baby Rato Wifi ¡Ik! Está un poco complicado Así que voy a dejar de leer Comentarios un segundito Porque tengo que ver Esta wea X Y Y ¡Ay! Ay, Dios mío A ver, dice Felicitaciones, Ángela Por ser la primera puta En nuestro grupo de amigas No Ángela, no, no Creo que sería eso Sharp Cool Smart Study ¿En qué puedo ayudar? Los favorosas señoritas No pensarías que íbamos a dejar Que te fueras sin despedirte en persona ¿No, Ángela? Lo siento Aquí no hay ninguna Ángela Solo esta Angeliki Diseñadora Mundialmente conocida Hoy no sé leer Tengo un problema ¿Qué está pasando aquí? Uy, la maraca La maraca Se comerá Sus palabras Porque reputa Porque es de perra La, 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 la No me sé nada más Dice Que estoy oyendo Oh sí Ya sé Es el destino Que llama Disculpa Yumi Acuérdate de llamarme Para felicitarme Y trabaja en el diseño De mi vestido Me acordaré Y Oh, y Yumi Le diré a Trulli Que le manda saludos Tómala por perra Perra ¿Qué onda con la víbora verde de la entrada? Amén Pugachito Tú sí sabes Mar Tú sí sabes Conocer una herpía O reconocer una herpía Cuando yo ¡Qué lindo vestido! Tokio me está esperando ¡Qué lindo! Ahí no la logré Changos Escuché la palabra perra Me la has te grida Pero si tú eres un oso Bien Esto lo vamos a dejar Para después cabro Muchas gracias A los que vieron Yo creo que acá voy a cortar No se preocupen No voy a cortar el directo Voy a cortar aquí Así que Chao a los que estén mirando esto como video Bueno y yo creo que después de la oscuridad András lo voy acular Uno de los que tiene cinco